Más que con la o al cantar yo lo hice, cuya diosa pa' que lo hice Más que con la o no lo hice, ahí tú estás Pa' que, pa' que lo apunte al coser Dice milagro Cantamos, dice Dios Gracias, lo apunte al coser Otros medios digitales también, Dios bendiga siempre, buenas noches Saludamos a todos Ahora sí, ya estamos ya ¡Santo! Buenas noches, buenas noches y la punta del coser Tú que tú le dices, caí Dios te cito, mamá, Dios te bendiga Más que con la o al cantar yo lo hice, caí Tienes que dar Y cuya diosa pa' que lo hice, y camba suma tu ya imanta Y cuya diosa pa' que lo hice, caí Y camba suma diosa ¡Tienes que dar y En el bosque, deosa, y camba suma tu ya imanta Y cuya diosa, y camba suma tu ya imanta Y cuya diosa, caí Permites arriba y sí, bolas de Dios Y ahí tú también gracias un gaitanín Y tú que mandaba aquí chispa Aji y huya y takúan bien Y canta casos pa' causar chul Y canva si minis cajínan Y tú que mandaba aquí chispa Aji y huya y takúan bien Y canta casos pa' causar chul Y canva si minis cajínan Proverbios 22 enye Díos pa' xinica y achalchín Y ni u canxi guau a cunata Y a tachis pa' causar chul Y proverbios 22 enye Díos pa' xinica y achalchín Y ni u canxi guau a cunata Y a tachis pa' causar chul ¡Aleluya, Dios! Instruye al niño y en su camino Mas cuando aún fuera viejo No se apartará de los caminos del Señor Cuna, Manta y a tachis pimi A tu yas to' weñaristo A tu yayito cacerizo cauzanca Y a ya mamacuna Y a ito pa' xinica y ni Nosotros primero como padres Se ejempla En Condú y en todo sentido Para poder enseñar Para los truticos ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos! ¡Cantamos! ¡Ey, seguimos los truticos! ¡Desde Milano! ¡Cantamos, Díos! ¡Con fuerza, vamos! ¡Y seguimos, Díos! Enseñemos nuestros truticos Y con amor y buen ejemplo Y para que no sea parte Y de las cenas de justicia Y enseñemos nuestros hijos Y con amor y buen ejemplo Y para que no sea parte ¡Escuchete, escuche! Y al que vive en obediencia Dios tiene grandes promesas Y por eso, hijos amados Y honremos a nuestros padres Al que vive en obediencia Dios tiene grandes promesas Y por eso, hijos amados Honremos a nuestros padres ¡Aleluya, Dios! ¡Ya, chanjiquito, quichua! ¡Y juzajai, tutuie, goida! ¡Y subac, subacu, y angiúsa! Y ruta, y jac, santo Dios Y cancaja, aducascamanta Y cuchiche, grite, señor Y mágico no ha encantado ya Y pa' te lo han visto caspar Y el espíritu y un ya chisca Echina su matacatar Y va a ti con agua en cataspar Y pa' te lo han visto caspar Y el espíritu y un ya chisca Echina su matacatar Aleluya! Niso Cuito, oye, oye Aquí el calcito guapo, Dios te bendiga A la Belías, David y a sacanisu, oye, oye, oye Y pa' te lo han visto caspar Y el espíritu y un ya chisca Y el espíritu Y el espíritu y un ya chisca Y el espíritu y un ya chisca Y el espíritu y un ya chisca Mi pueblo pica ti cuidasca, y causa y mataba guinezo, y es pichisca mantapis. Urgú pica ti cuidasca, mi pueblo pica ti cuidas, y causa y mataba guinezo, y es pichisca mantapis. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Iba aguantar pa' guinita Y cuya que es pide jazul Y que cantas gata chasquini en el luar Y gloria está con chico señor Y cantas gata chasquini en el luar Y caibi manacarichis Y cantas gata chasquini en el luar Y cuya que es pide jazul Y cantas gata chasquini en el luar Y cuya que es pide jazul Jesús, Ambruna, Punzalcuna, Iñapa, que está muy pica y tú que bailar a la vida pertenece y la canta y está muy pica y Jesús, Ambruna, Punzalcuna, Iñapa, que está muy pica y tú que bailar a la vida pertenece y la canta y está muy pica y Jesús, Ambruna, Punzalcuna, Iñapa, que está muy pica Y Puyo, Pimari, Payuatú, Pazú, Piyaya, Pacman, Ritapá Y Puyo, Pimari, Payuatú, Pazú, Piyaya, Pacman, Ritapá Y Ayichinichu, Chichu, Yang, Ritapá Y Puyo, Pimari, Payuatú, Pazú, Pazú, Piyaya, Pacman, Ritapá ¿Cuánto dice Gloria a Dios? ¿Cuánto eres Jesús? ¿Cuánto es Jesús? ¿Y tu corazón un lugar? ¿Cuántos desean? P Presidente de laela y la vida y la vida y la vida y la vida. Dios eterno, tu amigo fiel Y tu santo nombre te alabaré Y en tu gran divino amor Y mi vida siempre seguro está Y Dios eterno, amigo fiel Y tu santo nombre te alabaré Y en tu gran divino amor Y mi vida siempre seguro está Dios eterno, amigo fiel Ayúdanos Jesús Saludamos en Guayaquil Mi papi Dios te bendiga, buenas noches Dicho, yuca familia Dicho, yuca familia Y a cuidar, buenas noches Y wad, yuna sabi, café Y ama, yta saquí Y a cuidar, buenas noches Dicho, yuca ta, que espinzi Dios Y en tu gran divino amor Y en tu gran divino amor Y en tu gran divino amor Y a cuidar, y culto el amas Y cuando se siente Y en tu gran divino amor Donde el papá y la mamá, donde los hijos debemos buscar a papá, donde debemos arrodillarnos a Dios, decir papi, ayúdanos Jesús. Aunque los amigos dejen, aunque pueda dejar su hermano o su hermana, aunque pueda abandonar sus padres, pero recuerden que con Cristo somos más que vencedores. Si mi escudo eres mi Dios, y de madrugada te buscaré, y solo a ti yo esperaré, y para vivir en tu voluntad. Si mi escudo eres mi Dios, y de madrugada te buscaré, y solo a ti yo esperaré, y para vivir en tu voluntad. Donde el papá y la mamá, donde los hijos debemos buscar, y de madrugada te buscaré, y de madrugada te buscaré, y de madrugada te buscaré, y de madrugada te buscaré. Donde el papá y la mamá, donde los hijos debemos buscar, y de madrugada te buscaré, y de madrugada te buscaré, y de madrugada te buscaré, y de madrugada te buscaré. Aleluya Dios Aplausos fuerte al Rey Que precioso es alabar a papá ¿Cuánto estamos gozando en la presencia de Dios? Si usted da gozoso aplauda fuerte al Espíritu Santo